Perón es nuestro ente comercial en Location World Perú. Él es un ingeniero electrónico y en telecomunicaciones. Tiene experiencia en robótica submarina, telecomunicaciones, el Flow. Tiene mucha experiencia en el tema de analítica. Más bien, te doy la bienvenida, Jonathan, nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Te deseamos, te mandamos muchos saludos y queremos que te presentes, hermano. Muchas gracias. Hola, Juan Carlos. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias a todos por el tiempo que se están tomando en estar en esta sesión. Para mí siempre es un gusto poder acompañarlos y conversar un poquito sobre temas de tecnología referentes a la gestión de flota. Así que seguramente nos iremos con algunas buenas ideas de esta sesión. Perfecto, Jonathan. Muchas gracias. Gracias. Mira, voy a dejar de presentar mi pantalla. Te quiero hacer unas preguntas con toda la experiencia que tú tienes, ¿no? Permítanme un segundito. Bien, Jonathan. Mira, para iniciar y para que nos cuentes un poco, tengo un par de consultas que les puede servir a nuestros clientes conectados. Para ti, ¿qué es la inteligencia telemática? O sea, ¿nos puedes explicar un poco, a los que no conocemos tanto de este término o esta nueva herramienta que tenemos para el control de flotas? Gracias, Juan Carlos. Y para hablar un poquito de inteligencia telemática, imagínate o imaginémonos los que estamos en el foro, estamos en un laboratorio constante de tecnología vehicular, de evolución digital, ¿no? Y que en este laboratorio, pues, los que trabajan en este rubro, pues, constantemente están desarrollando soluciones, están viendo mejoras. Eso es la inteligencia telemática. De un tiempo acá, los ecosistemas donde conviven datos que provienen de una flota de vehículos, pues, han pasado de ser un análisis netamente que proviene desde un dispositivo GPS a datos que provienen directamente desde el vehículo. En el concepto de inteligencia telemática se trabaja con todos estos datos y constantemente se está buscando tener mejoras en la manera en la que uno accede a esta información. Es lo que te podría decir como inteligencia telemática. Es algo que constantemente está en crecimiento y pongo yo el concepto como que imagínate un laboratorio porque todo el tiempo está cambiando. Todo el tiempo está sujeto a mejoras. Todo el tiempo está sujeto a cambios. Qué interesante. Qué interesante, Donate. Muchas gracias. Mira, y aquí me surge otra consulta. ¿Por qué los grandes expertos del mundo están empezando a utilizarla? Desde tu punto de vista, ¿no? Porque los retos son mayores, ¿no? Conforme va pasando el tiempo y las tecnologías crecen, mejoran, se renuevan, los retos con los que uno se encuentra en el mercado pues son distintos. La manera en la que uno hace gestión ahorita, cerrando el 2023, probablemente sea totalmente distinta al análisis, a la gestión que uno hacía antes de COVID, ¿no? Y los retos que tenemos frente a los clientes finales, los que prestamos servicios, porque esto es toda una cadena, pues tienen retos más grandes que cumplir. Entonces, probablemente si no pensamos en ir a un ecosistema donde trabajemos con datos telemáticos, pues estemos bastante desfasados frente a lo que encontremos en el mercado. Entiendo, entiendo. Oye, ¿y esto nosotros lo podemos aplicar a la gestión de toda nuestra flota o a las flotas de los clientes? Esa es una pregunta importante. Para que yo pueda trabajar con datos telemáticos, para que pueda hablar de un concepto de inteligencia telemática, pues debo tener los recursos que me permitan hacerlos, ¿sí? Necesariamente, por ejemplo, necesito tener una conexión al computador de mi vehículo. Y el vehículo al que me conecte, pues debe poderme permitir extraer esos datos. Así que, si hablamos de inteligencia telemática, pues necesitaremos que la tecnología de mi vehículo me acompañe para poder hacerlo. Entiendo, entiendo, entiendo. Entiendo, muy, súper, súper claro. Mira, tengo entendido que tenemos una presentación donde nosotros detallamos un poco más este tema, ¿no? Entonces, no sé si de alguna manera nos puedes explicar con esta presentación cómo podemos ir viendo estas formas de aplicar esta telemática que está impactando, en este caso, en el área de la industria automotriz. Claro que sí, Juan Carlos. Aquí yo dejé cinco puntos importantes a tomar en cuenta en lo que concierte a la telemática. El primero de ellos es la flexibilidad o la facilidad con la que estos datos viajan a un entorno, en la nube, generalmente, ¿no? Cuando yo hablo de telemática, estoy hablando de un equipo que me permita conectarme al vehículo y que me permita extraer los datos de valor, los que yo voy a necesitar para hacer un control, para hacer la gestión del día a día. Lo que sería contraproducente en esta primera parte, en esta primera arista que tocamos, es de que este acceso a la información, pues, no sea fácil, no tenga una manera muy digerible de acceder a esos datos y al momento que yo los consulte en una plataforma a la que yo utilice, pues, no me sea fácil entenderlos. Así que el primer paso de la telemática, o el primer punto importante a tomar en cuenta, es que me facilita tener acceso a esos datos. Y eso es fundamental para todo lo demás que queramos hacer. Al final, la experiencia que tenga el usuario al acceder a estos datos, puede ser la diferencia en que yo continúe en un proceso de transformación digital, si lo quiero llamar así, quiero implementar esta nueva tecnología, o puede también ser el freno para que yo siga trabajando de una manera tradicional y no tome este siguiente paso de trabajar con datos de telemetría. El segundo punto importante a tomar en cuenta es la capacidad de convertir cada vehículo en una estación de datos o en una estación de información. Cada vehículo que yo conecto en un sistema de telemetría, de inteligencia telemática, como lo quiera llamar, es un pequeño generador de datos. No tan pequeño porque un vehículo puede generar hasta 10 veces más datos que una persona. Y ya vamos a ver más adelante en esta sesión, porque vamos a conversar de ello, de qué datos yo puedo trabajar desde aquí. Sí, pero imagínense que cada uno de esos vehículos que conectamos va a ser una estación de datos nuevos. Y como va a ser una estación de datos nuevos, yo voy a tener pequeños mundos. Cada vehículo es un mundo distinto. Cada marca, cada modelo, o incluso vamos a explorar que depende hasta del año de fabricación, del lugar de procedencia, que los datos pueden variar. Entonces entendamos que desde el momento en que empecemos a trabajar con tecnología telemática, cada vehículo va a ser una nueva historia y va a ser un generador de datos muy relevante. Al final, yo voy a tener que unir cada una de estas estaciones independientes para hacer un análisis de la totalidad de datos que pueden viajar de manera individual de cada uno. Sí, uno de las diferencias importantes a tomar en cuenta, ya que estás en esa lámina, es de que podamos entender cuál es la diferencia de los datos que yo puedo consultar que vengan de un dispositivo GPS y cuáles son los datos a los que yo voy a poder acceder si migro a una tecnología que implique la telemática. Si estoy hablando de un GPS como tal, pues yo voy a poder extraer datos que van desde el encendido, desde el apagado de mi vehículo, desde la ubicación, por supuesto, porque este GPS se va a conectar a varios satélites y me va a poder tener específicamente la ubicación en tiempo real donde está ese vehículo. Si este dispositivo que yo he conectado, sigo hablando de GPS, si este dispositivo que yo he conectado a mi vehículo tiene tecnologías adicionales como un acelerómetro, podría incluso tener datos de los estilos de conducción de cada vehículo. Y el dispositivo me podría ayudar a entender en qué momentos podría tener eventos como un frenado brusco, como una aceleración brusca, como un giro peligroso. Todo esto lo podríamos obtener de GPS. Además del historial de movimiento de mis vehículos, a qué velocidad me estoy moviendo y poder consultar en un histórico, cómo es que se han ido desempeñando toda esta productividad que yo he tenido de un vehículo. Y hasta ahí seguimos hablando solamente de datos GPS. Entonces, ¿qué pasa si yo migro a una solución de telemetría? ¿Qué pasa si tomo la decisión en mi empresa de explorar datos telemáticos? Para ello, yo necesariamente voy a tener que conectarme a la EQ de mi vehículo, a su computador. Este computador, que es el cerebro del vehículo, me va a permitir consultar muchos de los datos que se conecten a él. Les ha pasado a los que manejamos que cuando están con un porcentaje del tanque de combustible empieza a bajar, pues se nos va a encender algún indicador en el vehículo. Vamos a ir viendo que el indicador de nivel de combustible va bajando. O si tenemos alguna falla, alguna contaminación de combustible, si hemos excedido los revoluciones por minuto. Todas estas variables que son sensores que yo conecto a mi vehículo, yo como conductor las puedo visualizar en mi tablero. Cuando empiezo a integrar un equipo telemático a mi vehículo, todos esos datos que yo puedo verlos cuando estoy conduciendo el vehículo, podrían viajar hacia una plataforma. Y si viajan estos datos hacia una plataforma, yo como gestor de una flota de vehículos, puedo tener información muy relevante que me permita hacer un control más efectivo que el que haría solamente accediendo con un dispositivo GPS. Dentro de los datos que uno puede consultar a través de una conexión telemática, están los que son ligados al combustible, por ejemplo. El nivel que tengo en el tanque de combustible, la cantidad de combustible que consumo en total en mi vehículo. Además, podría discriminar cuánto de este consumo que hago lo hago con mi vehículo en movimiento o cuánto de este consumo lo hago con vehículo en ralentí, por ejemplo. Antes de continuar, no sé si me puedas ayudar a regresar a la lámina donde teníamos los cinco puntos importantes. Justo hablando del... Estábamos en el punto número dos cuando empezamos a explorar un poco la diferencia de estos datos, pero hay algunos temas importantes que quisiera tocar para terminar esta lámina. Los otros tres puntos que siguen de estos temas importantes que hay que tener en cuenta en la telemática vienen dirigidos ya a la experiencia que yo tengo como usuario. En el punto tres tenemos construir un sexto sentido, lo hemos puesto ahí, del desempeño de los vehículos. Si yo exploro los datos de GPS, puedo tener análisis de seguridad, seguramente, pero ¿qué tan bien están manejando mi vehículo? ¿Puedo estimar que ese vehículo pueda tener una falla a corto, a mediano o largo plazo? ¿Podría relacionar el estilo de conducción de un vehículo, como por ejemplo, con un dato de la temperatura en la que se maneja mi motor o las bandas de revoluciones por minuto en la que manejo? Entonces, un punto importantísimo o una variable importante que yo voy a tener al migrar a un sistema de telemetría es que yo pueda empezar a ver todos estos puntos adicionales. Y le hablamos de sexto sentido porque son puntos que te pueden ayudar a determinar que puedes tener un problema futuro. Y si tú trabajas para evitar ese problema futuro, pues definitivamente estás ahorrando dinero. ¿Sí? El cuarto punto nos dice de que los datos del automóvil son un facilitador de todo el ecosistema. ¿Por qué? Porque me permite cambiar las condiciones y los métodos de negocio tradicionales. Aquí ya voy con el cliente final. Si yo como gestor de flota o yo como una empresa que usa el transporte para dar un servicio final a mi cliente, si soy dentro de esta empresa, que creo que somos los que estamos en este poro, podemos estar en múltiples rubros, en distintos rubros, pero utilizamos una unidad móvil, utilizamos vehículos para prestar un servicio final. ¿Sí? Hemos visto en el mercado que al acceder a estos datos de telemetría, pues yo como empresa incluso puedo negociar mejores tarifas con mi cliente final. Podría identificar que no he podido brindar un servicio al 100% como yo lo quiero porque ha habido afectaciones en la conducción del vehículo. Por todas estas tarifas, incluso yo puedo negociar mejor con mis proveedores y puedo entregar una promesa a mi cliente final, pues más asertiva. En base a todas las variables que tengo que analizar al momento que entrego un producto final. Y por último, todos estos sensores de internet de las cosas que yo conecto a mi vehículo y en este momento estamos hablando específicamente de la telemetría, pueden ayudar a todos los que utilizamos vehículos en algo que al día de hoy es una problemática a nivel mundial. El tema de cuidado del medio ambiente. Todos estos sensores, todo el acceso a esta información que yo tengo, pues me pueden ayudar a tener controles que si bien es cierto me pueden traer mejor ingreso a mi empresa, me pueden ayudar a tener a mi cliente final más feliz, también me pueden ayudar a cuidar al medio ambiente. La huella de carbono, el tema de emisiones, también se pueden controlar a través de un análisis de telemetría. No quería comentar, terminar estos cinco puntos antes de que avancemos en la presentación. Ahora sí, Juanca, discúlmame que te interrumpí, podríamos seguir con la lámina que nos quedamos. Sí, sí, gracias, gracias, Jonathan. Estábamos en la lámina de los dispositivos CAN. A ver, aquí yo te quería hacer una consulta para los que somos amantes del motor, amantes de las tuercas y seguimos el deporte motor, en este caso la Fórmula 1. Aquí escuchamos nosotros estos términos, telemática, telemetría. Si bien es cierto que nos estamos yendo al top, al top de la información en estos vehículos, pero ¿cómo o por qué yo aplicaría esta telemática en una flota normal? Aquí ya en nuestro mercado. Que como te digo, nosotros escuchamos estas palabras y uno sueña con toda la información que podemos obtener, pero yo creo que es importante conocer qué data es la que podemos tener y esa data que nosotros podemos obtener en qué nos beneficia, ¿no? O en qué beneficia el cliente en este caso. Mira, los datos aquí en esta lámina como tú lo puedes ver, la explotación de los datos dentro de la gestión de flota te puede afectar en muchas variables. Puedes medir la eficiencia cuando tú exploras los datos de telemetría para ver que el vehículo, por ejemplo, se manejen las bandas correctas que te dice la marca, siempre se busca que el manejo se haga en la banda verde, en la banda ecológica, donde yo tengo mayor eficiencia de mi motor y donde controlo mejor las emisiones y mi consumo de combustible más óptimo. Podría trasladarlo a los costos operativos y a los de mantenimiento. ¿Por qué? Porque mis rutinas de mantenimiento pues van a estar sujetas a las novedades que yo encuentro en el vehículo. Probablemente yo tengo una casuística en mi operación actual donde tengo más mantenimientos correctivos que preventivos. Antes de llegar al mantenimiento preventivo pues yo ya estoy haciendo correctivos y no entiendo el por qué. Si quiero reducir estos costos y llevar un control más efectivo pues tengo que empezar a revisar otros datos fuera del GPS. Necesito entender cómo se está desempeñando la máquina, si puedo tener un problema futuro, si es que hay alguna casuística en particular que me está atrayendo como consecuencia de que yo tenga grandes pérdidas en mantenimientos correctivos o en reparaciones. ¿Cómo lo puedo ayudar a entender? Pues podríamos relacionarlos por ejemplo con los hábitos de conducción. Hay indicadores, ya vamos a la parte de análisis de datos, hay indicadores que se pueden trabajar con los datos CAM o los datos de telemetría que yo exploro. podría relacionar las fallas históricas que he tenido en mi vehículo con los hábitos de conducción y podría encontrar una relación pues muy simpática, ¿no? Podría ayudarme a entender que ese vehículo que está viniendo por muchos problemas de la caja de cambios pues no se maneja dentro de las bandas correctas o podría ayudarme a entender que ese vehículo que me está trayendo problemas de frenos, problemas de pastillas, pues lo relaciono que justo ese vehículo tiene pues muchos eventos de frenados bruscos y así puedo seguir encontrándole relación. Todo esto tiene sentido si es que yo trabajo los datos. Este es un punto importante, no me puedo quedar solamente con la revisión de los datos en línea, yo tengo que tener la capacidad de que pueda consultar en un histórico estos datos y pueda hacer un análisis, transformarlo en un indicador que sea muy preciso para mi compañía. Cada compañía, cada rubro, cada cliente es una nueva historia y con el mismo dato, si tú tienes la facilidad de extraer el dato y transformarlo en un indicador que realmente represente valor en tu operación, ahí está el, ahí está donde debemos apuntar, ahí está la fórmula del éxito, no solamente en extraer esos datos, sino también en trabajar esos datos. Exploremos uno de ellos, porque si no la sesión nos va a quedar sumamente larga. Si solamente nos enfocamos en los hábitos de conducción, yo podría trasladar un análisis de datos, de hábitos de conducción en que me impacte de dos maneras fuertes, reducción de accidentes y consumo de combustible, ¿sí? En la reducción de accidentes, porque yo puedo controlar o puedo revisar que también que están mal, están manejando mis vehículos, puedo establecer planes de capacitación, de sensibilización con mis conductores y reducir el porcentaje de accidentes que yo tengo en un periodo de tiempo. Mejoro la marca, mejoro la expectativa de mi marca frente al mercado, reduzco todos esos costos por accidentes que puedo obtener y además garantizo que el activo y que las personas que van dentro del vehículo que yo estoy operando. Jonathan, perdón, se te puso el micrófono por si acaso, se te apagó el micrófono. Perdón, me dejó Carlos. En la parte más interesante se te apagó el micrófono. Estábamos hablando del tema de accidentes que el controlar los hábitos de conducción y reducir la cantidad de accidentes que yo tengo en un periodo de tiempo hacen la diferencia en el posicionamiento de mi marca, en el cuidado del activo de la persona que maneja, que va dentro del vehículo, de la unidad de transporte y además, pues, incluso hasta por primas de seguros me ayuda que el riesgo de accidentabilidad disminuya y por lo tanto, pues, los costos que yo tengo de seguro también disminuyan. Y si voy al tema de consumo de combustible hay una relación directa entre los hábitos de conducción y el consumo de combustible. Mira este indicador interesante. Al conducir un vehículo 80 kilómetros por hora en lugar de 100, o sea, si tú mueves tu límite en una carretera, tienes un vehículo que lo mueve a 100 y bajas ese límite y te empiezas a mover a 80, generas una optimización de entre 10 a 15% en ahorro de combustible. Sumamente relevante este indicador de movilidad de los límites de velocidad frente a mi consumo. Ayúdame, por favor, con la siguiente. Regresemos, por favor, al anterior. Eso. El tema del exceso de velocidad o del límite de velocidad afecta directamente hasta un 20% en mi indicador de combustible. Ahora sí, ayúdame con la siguiente. Y ahora exploremos el hábito de conducción. Una variable de eficiencia y esta esta variable la hemos sacado de la Asociación Nacional de Aseguradoras de Estados Unidos que nos dice que entre una conducción mala y una buena tienes una eficiencia del 25%. Desde que tengo un conductor malo, si lo llevo a ser un conductor promedio, puedo estar ganando un 13% de eficiencia solamente llevándolo a una conducción promedio. Pero si llevo mis conductores promedios a que sean buenos conductores y cuando hablo de buenos conductores o de una conducción buena es que yo opere los vehículos dentro de los rangos permisibles, puedo lograr un 12% de eficiencia adicional. O sea, la diferencia entre que yo controle los hábitos de conducción y hago un trabajo para mejorar la conducción de mi flota puede representarme una eficiencia del 25%. No es poco. No es poco. Es una gran diferencia frente a lo que conducían anteriormente. Y lo que les decía en la lámina previa, no me puedo quedar solamente en consultar el dato en línea. Yo necesito trabajar esos datos y ahí vamos con el análisis de los datos. No sé cuánto de nosotros nos ha pasado de que adquirimos un servicio cualquiera que sea y nos dan un montón de información del servicio hasta lo que no necesito y trae como consecuencia de que yo como cliente como usuario pues le deje de prestar atención a lo importante porque tengo tanta información que nunca veo lo crítico, nunca veo lo importante para mí y como me abruma tantos datos pues dejo simplemente de utilizarlo y me convierto en un usuario que tengo una tecnología muy avanzada pero que no la uso para nada. Es sumamente importante de que yo tenga la capacidad de al acceder a estos datos pueda discriminar de lo que es más importante para mi operación o puede ser un plan de trabajo. Voy a empezar a trabajar en esta primera etapa con estos datos y con estos tres indicadores. Conforme me vaya acostumbrando a ellos vea que me traen una consecuencia buena pues puedo empezar a aplicar otros filtros empezar a trabajar con indicadores nuevos pero empezando desde lo más básico por eso es sumamente importante de que yo tenga la posibilidad de en el sistema que utilice empezar a trabajar con estos datos muy particulares. Super, super Jonathan. Oye, bueno tenemos bastante carne en el asadón para conversar de este tema pero veo que nos has resumido el tema de la telemática y qué opciones tenemos como para poder tener este control y claro después de todo lo que nos acabas de contar y te vuelvo a agradecer mi estimado Jonathan por siempre ser y estar predispuesto para este tipo de eventos ahora queremos pasar a la parte de la analítica les quiero presentar igual te agradezco Javier por por acompañarnos en este foro Javier Mendoza es nuestro gerente comercial en Ecuador es un experto en marketing digital administración de flotas es un estratega de ventas y también tiene mucha experiencia en analítica avanzada más bien te doy el paso mi estimado Javier para que nos expliques un poquito después de todo lo que nos explicó Jonathan pues ya ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer y parte de la pregunta antes de que te presentes mi estimado Javier es qué es la analítica avanzada Juan Carlos muchísimas gracias igual Jonathan agradecerte un millón porque la presentación que nos diste si bien es cierto y tanta información chicos que siempre nos falta el tiempo y voy a tratar de ser lo más conciso en honor al tiempo la analítica avanzada para poder entender de una mejor manera quiero irme a este gráfico de manera muy concisa muy concisa y antes de empezar quiero mandarme la cuñita publicitaria ahí Juan Carlos nos está mandando un link por favor para que nos ayuden llegando una encuesta muy pequeñita para nosotros es muy importante generar valor para ustedes y tener el feedback que cada uno de ustedes tienen también todos están invitados a comentar si alguien puede levantar la mano con toda la confianza o poner en el chat la pregunta también están totalmente invitados este es un foro abierto y realmente lo hacemos con ustedes así que voy a pedir muchísimo su participación cómo empecemos a entender este mundo hoy más que nunca todos sabemos que el chat GPT que la inteligencia artificial y tantos que el machine learning que el BI tantos términos tantos términos que están ahora en boga pero cómo nos afecta eso a nosotros en el mundo del transporte y en el mundo de la logística y en el mundo de la empresa es súper importante y en este sector en nuestro sector no somos la diferencia todos conocemos lo que es un rastreo satelital ahí por favor un dedito arriba por favor quienes me siguen quienes conocen lo que es un rastreo satelital excelente muchas gracias todos sabemos lo que es un rastreo satelital no es nada más nada menos que saber dónde está el carro por dónde el carro si le puedo bloquear al carro si le puedo abrir las puertas del carro si puedo sacar un historial del carro la ruta que hizo todos lo sabemos y todos hemos interactuado la mayoría el 99.9% hemos interactuado con un rastreo satelital es parte de es la base de esta pirámide porque de ahí nacemos de ahí nace todo esto ¿sí? Garita Panacea tiene una pregunta levantó la mano muchas gracias cuéntanos yo creo que está indicando de que conoce tu pregunta ¿quién conoce lo que es un rastreo satelital? yo dije que bueno ya ese montón de intervenciones excelente muchísimas gracias muchísimas gracias entonces un poco avanzando para no demorarnos mucho en este asunto ese es el rastreo satelital un dispositivo me puede reforzar 3.000 datos 3.000 datos yo les pregunto de esos 3.000 datos de un carro que les está ¿cuántos utilizan en el día? porque 3.000 les den el día ¿no? esos 3.000 ¿cuántos utilizan? la verdad es que entramos solamente cuando necesitamos saber dónde está el carro o cuando necesitamos saber un historial ¿verdad? pero ¿qué es lo que sucede? ahí está toda la operación realmente está toda la operación vamos a ir un poco avanzando en el tiempo y esta tecnología fue evolucionando y se convirtió en un administrador de flotas robusteciendo la plataforma ahora puedo hacer grupos de mi flota puedo poner choferes puedo llevar los mantenimientos ya puedo hacer muchas más cosas ya no solamente el rastreo y aquí ya muchos van evolucionando también muchas plataformas las tenemos ¿verdad? ¿qué más tenemos? hablamos de la telemetría todo lo que Jonathan nos mencionó solamente como para resumir es cualquier accesorio sensor o periférico que se conecte al GPS en otras palabras yo voy a ir tuneando mi GPS ¿verdad? y entre más accesorios conecte más información voy a recibir ¿sí? un botón de pánico es un accesorio ¿ya? un dedito arriba el que tenga botón de pánico el que sepa que tiene botón de pánico y el que no por favor nos describe al interno ya le visitamos para poner el botón de pánico ¿ya? entonces ese es un periférico hay muchos periféricos por ejemplo el de la apertura de puertas yo quiero saber cuándo se abren cuándo se cerraran las puertas de mis furgones ¿sí? ese es otro periférico así hay muchísimos periféricos más y accesorios más esa es la telemetría es la capacidad de conectarme con el vehículo y con todo lo que el vehículo tiene conlleva como tal ¿no? pero ¿qué es lo que sucede? solamente hasta aquí pensemos ¿cuánta información tenemos? ¿sí? ¿cuánta información tenemos? tenemos un montón de información ¿y cuánta de esa información les pregunto yo estamos usando? realmente usamos lo mínimo por eso es que decimos ah todos los rastreos son lo mismo todos los sistemas son lo mismo puede ser pero está ahí ahí está toda la operación de mi flota ahí está lastimosamente no puedo consumirla ahí es donde subimos al siguiente nivel el famoso business intelligence ¿quién conoce acerca de este término? el famoso BI business intelligence de repente puede levantar la mano a alguien que conozca y nos pueda comentar ¿qué es el business intelligence? hay algunas marcas ¿no? el power BI hay el hay sistemas Tableau que es un sistema europeo hay el propio sistema de Google con el que nosotros trabajamos ¿sí? alguien que por ahí nos pueda comentar ¿qué he escuchado de este término? el business intelligence alguien puede ser del equipo no hay problema alguien que se un arriesgado que levante la mano no sé si Efraín Mora está levantando la mano o levantó la mano hace un ratito y se quedó con la mano arriba creo que se quedó con la mano arriba chévere muy bien vamos viendo ¿qué es el business intelligence? no es nada más nada menos la capacidad la capacidad de conectarnos es verdad que estos términos a veces pueden ser medios difíciles ¿no? pero es importante conocerlos porque vamos a ver cómo nos pueden servir el BI es la capacidad de coger todo este montón de Big Data de información y darle forma y moldearla y transformar esta información esta data ¿sí? en dashboard lo que nos comentaba Jonathan ¿no? en KPIs en un mapa de calor de tal manera que eso se convierta ya no en información se convierta en conocimiento y este conocimiento me sirva para aplicarlo en la empresa con decisiones sabias con estrategia ¿sí? entonces de esa manera nos permite ser muy evolucionar y ser mucho más asertivos en nuestra empresa en las decisiones de nuestra empresa ¿no? Juanca levantaste la mano sí o sea un poco para entenderte sería el tener toda esta información en bruto que nos brinda la plataforma y tener un reporte ya analizado canalizado con información gerencial para tomar decisiones ¿no? o sea como para darle en palabras un poco más criollas definitivamente lo que tú dices ¿no? llevar esta información en bruto y darle inteligencia y darle forma para tomar decisiones entonces ya vamos a ver un ejemplo mucho más interesante ahora ¿a dónde vamos? al famoso machine learning que es la inteligencia artificial ¿sí? vamos a entender un poquito más esta parte de acá en la siguiente lámina ¿qué es la analítica avanzada? la analítica avanzada aquí vamos a entenderla mucho mejor es la capacidad de procesar datos ¿sí? y transformarlos en indicadores es ese ese es el resumen pero hay varios típicos hay varios tipos de analítica avanzada por ejemplo tengo la analítica descriptiva ¿qué hace? que describe la situación en la que estoy ¿sí? tengo la analítica de diagnóstico como un doctor ¿no? diagnostica la situación tengo la analítica predictiva ¿qué hace? que predice una situación un ejemplo de este vamos a ver en la práctica yo tengo un vehículo que tengo que controlar el mantenimiento ¿sí? cada 10.000 kilómetros y este vehículo está en 9.000 ¿sí? y recorre 10 kilómetros diarios ¿cuántos kilómetros o cuántos días le falta para hacer el mantenimiento? obviamente si hacemos el cálculo matemático son 10 días estoy prediciendo que en 10 días va a entrar un mantenimiento entonces qué importante poder predecir la disponibilidad de la plota que voy a tener y así muchos otros más datos y la analítica más difícil es la prescriptiva la que prescribe una solución aquí es donde ya combinamos todos estos datos con este motor de aprendizaje que es el machine learning y vamos a poder tener ya una solución una propuesta hacia allá vamos ¿no? entonces ahora una cuñita publicitaria adicional ¿sí? recuerden mandar o registrarse en el formulario dentro de la analítica que ustedes pueden tener dentro de una plataforma hay tres niveles tres niveles más y ustedes tienen hoy por hoy todos los que están aquí tienen esta analítica todos absolutamente todos si alguno quiere conocerla mejor escriban con toda confianza al interno o escriban a su asesor porque ustedes tienen esta información es una herramienta que la tienen en sus manos el primer nivel de esta analítica el segundo nivel y es un nivel mucho más profesional son unos dashboards que vamos a ver a continuación que están prediseñados y el tercer nivel es un nivel en el que ustedes cada uno de ustedes es autónomo de poder dar forma a esta analítica en otras palabras ustedes ven aquí este gráfico ustedes pueden armar personalizados sus tableros una persona con que sepa manejar una tabla dinámica va a poder manejar este BI que está embebido dentro de una plataforma entonces si desean más información una vez más consulten con su asesor coloquen aquí en el chat también que desean tal vez información más profunda ya ha enfocado una consultoría ya ha enfocado en su negocio como tal para ver cómo podemos sacarle el máximo provecho ahora yo quiero mostrarles realmente el módulo de analítica avanzada hay muchas empresas muchos casos de éxito que tenemos en la región pero más que eso yo quiero que se vea en vivo vamos a ver en vivo cómo funciona y cuando hablábamos hace un momento porque el tema de este webinar es reducción de costos ¿verdad? entonces cuando hablamos de reducción de costos quiero enfocarme en este gráfico de analítica ¿sí? y yo sé que tengo poquito tiempo porque está nuestro invitado también que me anticipo ahí un poco generando expectativa tenemos un invitado muy especial que realmente admiramos mucho y que él ha utilizado toda esta información que estamos mostrando y la ha puesto en práctica ¿sí? porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo y creo que ahí vamos a hacer mucho más contundente incluso la explicación pero quiero mostrarles este gráfico ¿ya? todos estamos viendo este gráfico ¿verdad? ¿qué dice este gráfico? está conformado por dos cosas por un lado tenemos un puntaje ¿ya? resulta que Juan Carlos tiene sobre 100 80 sobre 100 ¿sí? resulta que Yamir ¿sí? tiene 80 sobre 100 y resulta que Javier Mendoza su servidor tiene 80 sobre 100 ese es un puntaje ¿verdad? estamos calificando y está muy bien pero esto es subjetivo no es objetivo y les voy a decir por qué porque la forma de conducir de Juan Carlos es diferente a la que yo tengo y la forma de conducir que yo tengo es diferente a la de Yamir resulta que Javier Mendoza consume más combustible que Juan Carlos y Juan Carlos ¿sí? se le daña el carro más rápido que a Yamir pero tenemos el mismo puntaje ¿qué es lo que sucede? si nos podemos fijar aquí tenemos un gráfico de telaraña aquí mezclamos dos mundos el mundo de las matemáticas como un puntaje y el mundo ¿sí? de la psicología el mundo cualitativo a través de este gráfico de telaraña este gráfico de telaraña está conformado por varios vértices a los que alguna vez en la vida nos ha tocado ir al psicólogo no levanten la mano a los que les ha tocado ir al psicólogo pero a los que sí nos ha tocado ir al psicólogo sabemos que este gráfico es un test de personalidad nos identifican qué clase de persona qué tendencia a qué personalidad más agresivos más pasivos ya aplicamos lo mismo al negocio ¿sí? con analítica ¿y qué es lo que sucede? quiero que fijemos en este caso es un caso real ¿no? del mes pasado yo tengo un vehículo que tiene una tendencia con frenados bruscos pero no tiene ni aceleraciones o son muy pocas y no tiene excesos de velocidad tengo otro vehículo vamos viendo este vehículo en cambio tiene aceleraciones y frenados bruscos yo les pregunto ¿qué pasa cuando aceleramos y frenamos bruscamente? y ese es el hábito de conducción ¿qué pasa cuando eso es con un camión que está cargado? ¿qué va a pasar con los frenos? ¿qué va a pasar con las llantas? ¿qué va a pasar podemos identificar este perfil en nuestra compañía? podemos mejorar y reducir los mantenimientos correctivos solo identificando este perfil ayudándolo a mejorar generando una escuela de conducción y muchas estrategias que hoy día ya más adelante les vamos a conocer tenemos otros perfiles también miren este perfil con excesos de velocidad wow tiene casi al vértice máximo la tendencia de excesos de velocidad ¿qué sucede? este es un perfil que sí puede ser peligroso pero ¿saben cuándo llegaría a ser peligroso y cuándo se le conoce como un perfil temerario? cuando los excesos de velocidad se combinen con los frenados bruscos es decir que acelera tiene unos excesos de velocidad increíbles y frena bruscamente este es un perfil y ojo que este análisis como lo decía Jonathan lo hicimos en conjunto con muchas aseguradoras este es un perfil que es muy riesgoso y nos puede generar costos ocultos porque a ver ¿quién sale a la calle o quién se pone una empresa esperando chocar el carro esperando tener un accidente esperando tener una recesión que el carro entre a mecánica por un mes para arreglarlo ninguno de nosotros estamos planificando eso son cosas que suceden son cosas fortuitas que suceden entonces pero podemos prevenirlas a través de la analítica preventiva ¿sí? este tipo de herramientas ustedes las tienen en su sistema quien desee conocer más qué tipo de perfiles qué tipo de tendencias y quien quiera implementar estrategias dentro de su empresa levante la mano y contáctese con nosotros estamos sin ningún costo este es un tema realmente de fidelización porque consideramos que todos nuestros clientes son muy importantes y queremos generar ese valor agregado pero tienen herramienta y la herramienta está ahí y es realmente una bala pero si no lo usamos es como que tuviera un Lamborghini para ir a comprar pan a la tienda entonces sáquenle el mayor provecho comuníquense con su asesor este es un ejemplo nada más no me voy a detener mucho en esto ¿sí? me queda poco tiempo este es un tablero de seguridad vial con el cual podemos tener un score drive mucho más profundo con otras variables ¿sí? por vehículo ¿sí? vamos a ir viendo otros datos más estamos con el tiempo este es un tablero de mantenimientos predictivos control de mantenimientos predictivos yo puedo aquí saber cuántos kilómetros está consumiendo en promedio diario y en base a eso identificar cuándo va a entrar a un mantenimiento qué tipo de mantenimiento que yo quiera configurar todo esto es configurable todo esto es personalizable eso es lo maravilloso de este mundo ¿sí? control de paradas aquí no nos ha pasado los tiempos los famosos tiempos muertos que tenemos tiempos muertos en la empresa saber cuáles son mis en qué horarios tengo los tiempos muertos qué días de la semana son los que más tengo tiempos muertos en qué zonas del país tengo los tiempos muertos cuál es la dirección top donde tengo esos tiempos muertos es de mucha información más está la orden para poder jalarla eso es BI ¿sí? eso es Business Intelligence eso es analítica avanzada el poder jalar toda esta data toda esa sábana y en vez de ponerme a traducirla que nosotros no tenemos muchos no tenemos ni el tiempo ni las ganas mejor tener un solo vistazo y poder tener toda esta información eso Juan Carlos no sé si por ahí respondí la pregunta que me hiciste o si alguien más tiene algún aspecto que tenga alguna inquietud alguna duda sí, sí muy claro muy claro no sé si algún cliente tenga alguna duda nos están escribiendo por interno porque quieren información un poco más al detalle por favor tienen el link que les estoy compartiendo en esta sesión para nosotros poder tener un contacto más personalizado con cada uno de ustedes y poderles ofrecer esta solución Javier me queda súper claro te agradezco mucho tus intervenciones siempre han sido muy proactivas y quiero pasar ahora con un invitado especial te agradecemos mi estimado Víctor Víctor Traverso es el gerente general de Trans Trans Monserrat S.A. él es un caso de éxito con nosotros y queremos más bien que tú nos cuentes mi estimado Víctor te dejo que te presentes y te agradezco por acudir a esta sesión Hola Juan Carlos ¿cómo estás? Buenas tardes Javier ¿cómo estás? Buenas tardes buenas tardes con todos bueno muchísimas gracias por la invitación es para mí muy importante poder participar en esta invitación y compartirles un poco lo que nosotros hicimos mi nombre es Víctor Hugo Traverso soy ingeniero industrial de profesión tengo una ingeniería también en ingeniería de sistema estuve a bien estudiar en su momento en la escuela politécnica del ejército en Quito soy de acá de Manta guayaquileño de nacimiento pero por esas cosas de la vida pues he tenido la oportunidad de erradicarme 14 años en la ciudad de Quito de estudiar por allá y de hacer media parte de mi vida por allá un poco menos ya de media parte de mi vida tengo 48 años hoy por hoy tengo 11, 12 años ya liderando Transmonserrate empezamos básicamente desde antes de ser Transmonserrate ¿qué es Transmonserrate? Transmonserrate es una compañía de carga pesada que pertenece al grupo La Fabril nosotros somos jurídica y administrativamente totalmente independientes nuestra operación como tal genera las rutas desde Manta Guayaquil desde Manta Santo Domingo desde Manta Quito Manta Esmeraldas transportamos materia prima para la elaboración de los derivados del aceite transportamos producto terminado producto seco todo lo que es productos de higiene cuidado personal o los productos de consumo masivo y bueno nosotros ¿qué hemos hecho? la verdad es que el tema del transporte es un tema que diariamente a nosotros nos lleva nos invita y nos desafía a realizar cambios hoy por hoy las herramientas telemáticas que existen también nos han ayudado muchísimo a nosotros nos ha ayudado mucho a establecer indicadores de desempeño y por ejemplo entre otras cosas sobre todo mirar temas que dentro de nuestra estructura contable representan un gran gasto para el caso de Transmonserrate nuestra estructura contable tiene como primer rubro el combustible como segundo rubro el tema llantas y como tercer rubro el tema de mantenimiento y bueno sabemos y tenemos muy clarísimo que estos tres rubros se ven afectados directamente por el tema de conducción y bueno empezamos una tarea empezamos a hacer de escuela empezamos a buscar cómo solucionar y mejorar todo esto que dependía básicamente del chofer y aquí es donde la herramienta telemática CarSync CarFlip es un módulo de mantenimiento que nosotros tenemos nos ayudó nos ayudó a encontrar esos resultados hoy por hoy para que tengan un poquito de idea porque es muchísimo yo normalmente cuando converso este tema me tomo al menos dos horas porque hay mucha tela que cortar hay mucho hay mucho el transporte es muy desafiante en el tema de combustibles nosotros gracias a esta telemática pudimos bajar en la ruta Manta-Guayaquil desde 57 galones que consumíamos hoy por hoy estamos en 41 39 galones como lo hicimos nosotros establecimos acá este es un involucramiento de todas las partes no hicimos escuela de conducción y escuela de conducción es una escuela de conducción interna en donde yo personalmente me subí a cubrir rutas con cada uno de los colaboradores y a decirles cómo necesitaban que condujeran la unidad cómo mantener cuáles son las revoluciones en que debían de mantenerse y de esta manera poder evitar las frenadas bruscas que son las que nos provocan cierto tipo de desgaste es importante tener claro que esta data no existe ojo en el país no hay una data de tal manera que mi recomendación es que cada uno se preocupe de levantar la data de que cada uno se preocupe de levantar sus propias rutas de estudiar el recurso que tiene porque cada chofer es diferente hay una variación de entre 4 y 5 galones entre un chofer y otro por concepto de consumo de conducción y esto se debe a la forma que cada chofer tiene para conducir hay que entender cómo funciona la conducción y cómo hacer el aprovechamiento de la bajada del vehículo y la subida para entender cómo manejar las aceleraciones y desaceleraciones cuidado con creernos que la data que nos entregan los proveedores de los vehículos es la data de rendimiento a comparar si todos los proveedores nos dicen nuestro carro rinde 14 kilómetros por galón etcétera 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 y hay que tener clarísimo que esos rendimientos no son hechos o levantados en base a la topografía de transporte cerrante o a la topografía de cada de cada compañía de transporte perdón creo que alguien se ha encendido nada más déjenme un minuto creo que deja caer de acuerdo sí justo estaba buscando a quien tenía el micrófono encendido sí es increíble es increíble cómo cómo el controlar el controlar un detalle tan sencillo este reporte que todos tenemos en nuestras manos puede darnos optimizar dinero y a veces parece centavos son centavos nada más en el viaje pero cuando sumamos al final del día sumamos al final del día ese valor realmente nos damos cuenta que esto genera genera realmente una diferenciación y hay un antes y un después claro listo ya estamos por acá disculpas entonces le decía que cada uno o cada cada persona administrador de flota debe encargarse de levantar su propia gasta encargarse de levantar sus propios registros y hacer nosotros hoy por hoy hoy por hoy tenemos un costo de 0.16 17 centavos de dólar por conceptos de mantenimiento por cada kilómetro recorrido este es un trabajo diario este es un trabajo muy muy arduo es un trabajo importantísimo que no lo pudiéramos hacer si no tuviéramos la herramienta no se pudiera hacer si no tuviéramos esta herramienta que nos permite a nosotros trabajar como corresponde y luego hay que hacer como les dije escuela de conducción que es la escuela que nosotros hemos hecho fue muy importante logramos esos ahorros a la fecha hemos logrado 65 mil dólares de ahorro en consumo de combustible en relación al año 2022 y adicional a eso hemos logrado una reducción del 22% en conceptos de gastos de mantenimiento todo esto gracias al análisis de la herramienta o sea a establecer nuestros propios parámetros a generar nuestras propias gráficas y nuestros propios indicadores vivos que nos permiten a nosotros saber qué está pasando con el chofer hay que tener conversaciones hay que estar dispuestos a tener las conversaciones difíciles y la conversación difícil es la de tenerla con nuestros chuperes y comentarles pedirles qué es lo que necesitamos compartirles nuestras necesidades observo que hay una persona que tiene la mano levantada una pregunta justo te iba a decir Víctor Hugo Robert creo que quiere hacerte alguna consulta Robert sí efectivamente más que todo gracias en verdad Víctor por todo lo que estás indicando y obviamente cómo se utilizó la herramienta siempre te agradezco este tema yo estaba anotando lo que tú indicabas y anoté que tú ahorras 17 galones por viaje actualmente esos 17 galones por viaje obviamente es por cada vehículo al momento creo que tú tienes 26 carros cuántos viajes por carro haces al mes aproximadamente porque obviamente entiendo ya el número en dólares en comparación con el 2022 solamente en consumo de combustible pero quería tomar un poquito más el DT tal vez cuántos viajes al mes por carro tú haces aproximadamente una próxima a ver Transmonserrate en la ruta Manta-Guayaquil realiza 60 viajes semanales recorremos un promedio de 5.400 kilómetros por unidad en la semana nosotros nuestra 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 metodología de trabajo es una metodología de trabajo en donde la herramienta de trabajo necesita tener un alto índice operativo cada unidad nuestra tiene dos choferes por ruta cuando un chofer nuestro se encuentra cubriendo la ruta Manta-Guayaquil el otro debe estar descansando para que cuando llegue su compañero de trabajo pueda realizar el relevo y salir inmediatamente de viaje ok hablamos de 60 viajes por semana en toda tu flota solamente en 5 vehículos hacemos 60 viajes con 5 unidades ok gracias 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 por la respuesta Javier tienes una consulta si si Víctor muchísimas gracias también yo la verdad primeramente admiro mucho porque las estrategias que se han tomado es el hacer una escuela de conducción no es fácil amerita dedicar tiempo amerita dedicar esfuerzos y energías con tantas otras actividades que también son demandantes pero Víctor cuál ha sido y tal vez con esta pregunta en honor al tiempo no molesto más pero cuál ha sido el reto más grande que te has encontrado al tener que implementar este tipo de indicadores este tipo de escuela este tipo de estrategia como tal Bueno tal vez el desafío más grande ha sido trabajar de la mano con los colaboradores y compartirles cuál es su forma de conducir si nosotros no hubiéramos tenido la telemática o el sistema que nos permite mostrarles a ellos cómo conducen cómo se están comportando en la ruta cómo se están comportando en la vía no tuviéramos las afirmaciones para poderlos sentar a conversar con ellos y decirles acá hay una oportunidad de corregir hay una oportunidad de mejor no hemos tenido no hubiésemos tenido esa oportunidad y seguimos trabajando yo creo que la importancia que hoy tenemos dentro del transporte es generar alianzas nosotros hemos generado alianzas con nuestros proveedores que nos permiten obtener el máximo rendimiento de todo en el tema llantas hemos generado una alianza en la cual nosotros tenemos un costo de 0.00 0.456 centavos de dólar por kilómetro recorrido es decir cubrir la ruta a Guayaquil a nosotros nos cuesta 20 dólares por carro y cada una de nuestras herramientas de trabajo tienen 12 llantas me refiero a elementos de arrastre más 10 del carro o sea nosotros 22 llantas viajando a Guayaquil las cubrimos con 20 dólares entonces lo importante en el transporte no es solamente levantar la data también tenemos el desafío de crear alianzas y nosotros creamos una alianza cuando 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 nos unimos a CarSync y a la telemática se creó una alianza una alianza que nos ha llevado a obtener resultados que hoy por hoy han generado un ahorro bastante grande para la empresa considerando lo difícil que hoy el transporte está en este año 5.7% fue el incremento en lubricantes el próximo año va a ser de 7.6 ya vamos a tener un costo adicional hay que estar atento y como lo hacemos llegando a a desafiando al proveedor a que se vuelva un alianza estratégico no solamente en el tema telemática sino en el tema de lubricantes repuestos nosotros cambiamos aceite cada 17.000 20.000 kilómetros todo gracias al acompañamiento que tenemos de los proveedores entonces es muy importante eso también no es solamente el trabajo que como líder puedo hacer dentro de esta empresa y el trabajo es el trabajo en equipo proveedores colaboradores todos tenemos que tener claro hacia donde queremos ir chévere me queda súper claro nada más quería agradecerte mucho veo que hay personas hay gente de Procarsa que nos está pidiendo también que se realicen charlas como este estilo de manera mucho más personalizada las podemos hacer si las podemos hacer estamos a las órdenes yo solamente me llevo dos palabras importantísimas que creo que mencionaste que es la unión ahora más que nunca debemos estar unidos el gremio que somos de la logística del transporte definitivamente la unión hace la fuerza y el unirnos en este tipo de charlas que podamos compartir esta información tan relevante tan importante nos ayuda a mejorar a todos el tener este tipo de foros y la otra palabra es alianza si el generar alianzas estratégicas es lo que realmente va a ser una gran diferencia en estar solos estar acompañados y nosotros como Carcin yo como gerente comercial de acá de Ecuador si tomo muy a pecho esas palabras porque nosotros consideramos que no somos proveedores queremos siempre ser esos aliados estratégicos de todos nuestros clientes y de esa manera pues poder seguir avanzando cada día un paso más gracias Juan Carlos también perdón la intervención no no gracias gracias a ti Víctor Hugo te agradecemos mucho por compartir nuestra experiencia realmente para nosotros es muy valioso escuchar desde el cliente cómo la solución que nosotros damos a nuestros clientes y perdón la redundancia se ve enfocado en eso o tenga los resultados que el cliente necesita les agradecemos a todos espero que hayan podido ingresar al link este link es importante para poder nosotros tomar contacto con ustedes sé que de esta charla van a salir muchas más alianzas con ustedes sé que les va a interesar mucho las soluciones que tenemos pues y estarán atentos porque vamos a invitarles al próximo Carcin Insight que va a estar igual o mejor de interesante que este hay una pregunta de Vanessa Maldonado sí Vanessa no sé si Vanessa quería solo levantar el pulgar o levantó la mano puede ser puede ser más adelante me mando una vez la cuña para todos también vamos a tener un webinar muy importante de seguridad hoy estamos pasando una crisis muy muy trágica conversamos con Víctor el otro día estamos de un momento crítico vamos a hablar de estrategias de seguridad vamos a hablar también del tema de mantenimiento en un siguiente webinar porque uno de los valores uno de los valores en los que más se puede optimizar también recursos desde la parte de mantenimiento en la parte de llantas son entre combustible y las llantas son de los principales factores que generan valor o que generan costos dentro de una compañía de transporte eso de mi parte chicos agradecerles muchísimo Víctor una vez más me saco el sombrero con toda la gestión que tú haces estamos a las órdenes gracias Juan Carlos gracias Donatan también gracias a todos los participantes gracias 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 por la oportunidad siempre a la orden siempre a la orden hay mucho que compartir el transporte tiene muchísimo gracias para compartir excelente muchas gracias a todos por su tiempo no se olviden tenemos un formulario que dejó Juan Carlos ahí en el chat de la reunión por si quieren conversar un poquito más sobre esto con gusto nos vamos a contactar con ustedes un excelente día con todos gracias por su participación hasta luego buena tarde un abrazo para todos